Ranil Vikre Menzinghe se ha convertido en el nuevo presidente de Sri Lanka tras una votación secreta en el Parlamento este miércoles. El presidente del Parlamento, Mahinda Yapa Abeibordena, anunció que Vikre Menzinghe obtuvo 134 apoyos de los 225 parlamentarios que debían decidir el futuro jefe de Estado después de que el exmandatario Gotabaya Rachapaxa se viese obligado a abandonar el cargo y salir del país en plena ola de manifestaciones por la crisis económica. Tras darse a conocer los resultados, Vikre Menzinghe, quien ha sido cinco veces primer ministro, pidió a los otros dos candidatos que contendían por la presidencia y a otros políticos que trabajen juntos para sacar al país de la crisis. El político dirigirá al país hasta 2024, completando así el mandato del depuesto Gotabaya Rachapaxa, en un gobierno que deberá retomar las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional sobre un posible rescate financiero. Vikre Menzinghe contó en la votación de hoy con el apoyo de parte de una facción del Sri Lanka Poduyana Peramuna, del depuesto presidente, aunque su candidatura ha enfurecido a los manifestantes que llevan reclamando su dimisión desde que accedió al puesto de primer ministro y habían amenazado con protestas en caso de resultar elegido.